En esta ocasión desde Natursanic Salud os vamos a hablar del Cepes Láser. Se trata de un dispositivo de campo magnético pulsante que se utiliza para estimular los procesos reguladores bioenergéticos del organismo a nivel celular, así como del biocampo de la persona. Las propiedades de los campos magnéticos pulsantes son por un lado antiinflamatorias y por otro regenerativas. El Cepes Láser ofrece tres tipos de uso. El primero es como láser rojo de baja potencia, con una longitud de onda de 650 nanómetros y un nivel de penetración en el organismo de unos dos centímetros. El láser dispone de dos opciones de salida, una en modo de luz continua y otro modo de luz intermitente. El segundo es el campo magnético pulsante, generado por la frecuencia principal de Schumann de 7,8 Hz, curiosamente la misma frecuencia en la que oscila el hipotálamo de los mamíferos. En el caso de usar el modo de luz intermitente, la frecuencia de Schumann es modulada por la frecuencia de Noyer de 1,2 Hz. El nivel de penetración en el organismo es de unos 30 centímetros. Su tercera función es trasladar al organismo la bioinformación que hemos introducido en los viales. Para ello, el Cepes Láser viene preparado para adaptar viales y poder introducir sustancias en los mismos. El contenido que podemos incluir en los viales pueden ser de dos tipos, endógenos como por ejemplo la saliva cuando existen problemas en el aparato digestivo o sudor cuando hay problemas o afecciones de piel. Esto se realiza limpiando con una turunda, el sudor de la zona afectada lo introduciríamos en el vial para posteriormente aplicarlo con el Cepes Láser. También podemos retirar cera de los oídos cuando hay problemas de dolor o de infecciones, igual se introduciría y aplicaríamos el Cepes Láser en la zona. O bien, también podríamos cortar uñas de las manos o de los pies, si hay algún tipo de afección por hongos, introducirlo en el Cepes Láser y aplicarlo en la zona. O de tipo exógeno, así podemos poner dentro de los viales productos de la medicina alopática, de homeopatía, de fitoterapia, de tinturas, de cremas, flores de Bach, etc. El funcionamiento es muy sencillo. Consta de tres tipos de modo de uso para activar el láser y el campo magnético pulsante. Se enciende pulsando el botón rojo del dispositivo. Se desactiva levantando el dedo del botón. Hacemos un doble clic en el botón. Se desactiva automáticamente después de un minuto. Si hacemos un triple clic sobre el botón, el campo magnético es modulado por la frecuencia de Neuer de 1,2 Hz y también se desactiva automáticamente tras un minuto. El Cepes Láser se puede utilizar como complemento a distintas terapias, como por ejemplo en acupuntura, en auriculoterapia, en dermatología, en estética, en fisioterapia, en osteopatía, homeopatía, kinesiología, odontología, campos de interferencia, reflexoterapia, sintergética, terapia neural y veterinaria. Resaltar que el Cepes Láser no tiene efectos secundarios. Es indoloro y de fácil manejo.